Bien, ahora vamos a pasar al otro tema, bien, vamos a pasar a el tema de que, bueno, Gran Hermano puso en Twitter lo siguiente, bueno, es un video de furia y dice, el post, estoy tan feliz que voy a lavar todo, lo dudo, porque la furia está lo más grave, es media hora, igual no lo he reproducido, no sé quién está diciendo esto, las palabras de furia después de la gala, ah, fue furia, las palabras de furia después de la gala de eliminación, a ver. Va a sonar raro, pero no laven nada que yo, con este día de, oh, voy a dejar la casa limpia. Primera vez que esta hace algo, porque la vez que entró Romina, creo, que tuvo que nominar a gente por ser más sucio, ahí vienen quién estuvo nominada. La furia, porque no ha limpiado nada, ¿se acuerdan que hice un video? No limpia nada la tipa, ahora se hace la limpia, porque cuando entró Romina ayudaba a limpiar, porque eran unos mugrién, ya saben qué palabra, esta no hacía nada, después ahí va riendo en el cuarto de mago. Claro, porque esta está feliz, porque corrieron a licha, la furia esta está feliz porque corrieron a licha, por eso está feliz y quiere lavar los platos, y encima aplaude, y le siguen en el juego. Están aplaudiendo. Obviamente, si esa está contenta, a ver qué dice en los comentarios, ponen, ustedes están fomentando la violén, esto le pone tipo, gente que mira, bueno, ustedes están fomentando la violén, amena, de muer, no puedo decir la palabra, a alguien, varias veces, no es joda, Juliana al, no puedo decir, eso ya no es un juego, esta mujer debería estar expulsada, y pone Claudia, cuando entre la princesa Sabrina, se le va a ir la alegría, jajajaja, pobrecita, al final no tiene paz, y otra pone, los votantes de furia son todos kirchneristas, muy fuerte declaraciones, avalan la violén, y Silvia pone, deseo, no puedo decir la palabra, que cumpla con su promesa a cámara, y que cuando entre Sabrina, se raje de inmediato, no la quiero ver, claro, porque hay que ver si esta dice la verdad, porque la furia está tan meta a decir que, ay, que si entra Sabrina, que ella va a salir, que va a salir, vas a ver, ahí entran dos personas, que te apuesto que el gran hermano la mete por de gusto, para torear a esta, y no va a salir de la casa, ¿saben por qué no va a salir? porque esta dice eso, porque ella, yo creo que cree realmente que no puede entrar, pero ¿y si entra? ¿tú te crees que furia va a salir a decir, uy, me voy a ir a la casa porque vino esta? o sea, no, va a ir en contra de todo, contra esta tipa, se vuelve la vida a cuadrito, y si, si está jugando la tipa, a ver, yo entiendo a toda esta gente que le pone cosa, a furia, está jugando, Nicolás, lo único que va a hacer es quedarse, y colectar el premio, ya sabemos que va a ganar, está sucia, y desquiciada, no sé por qué le hacen votar a la gente, si es solo para que gasten plata, claro, porque los de gran hermano hacen votar a la gente, y gastan dinero para votar, y estos de gran hermano, después, hacen lo que quieran, porque de la nada, el licha que estaba con, o sea, era un versus contra furia, y yo no sé, esa encuesta de ganada cambió, para mí que está todo armado, después ponen, por eso es que dice esto este tipo, porque claro, la gente vota al santo P, porque gran hermano va a hacer lo que quiere, siguiente comentario, no pueden sostener a alguien que amená a otra, esto lo hacen porque, claro, esto creo que son gente, que son seguidores de la policía, que se fue, porque claro, cuando corrió una licha, ella dijo que, ay, no me voy a quedar en la casa, después vamos a hablar de eso, pero, ella dijo que se fue porque supuestamente furia la amená, con más, tarra, no puedo decir una palabra, bueno, no pueden sostener a alguien que amená a otra, y no hacen nada, vergüenza y mal ejemplo, hacia la afuera, cualquiera puede hacer lo que quiere, y no pasa nada, Hugo pone, pobre Sabrina, esa casa es insalubble, hay que bancar a la violenta y acomodada de la producción, claro, porque producción piensa que, no, esta gente piensa que producción tiene todo acomodado, siguiente comentario, la verdad, un A, mmm, gran hermano, en apoyar a la furia, como gran jugadora, entre camillas, lo que están haciendo, fomentando la violencia, mmm, psicológica, no son los métodos para discutir su diferencia, y la furia, resaltan todos los sentidos, le hicieron un examen psicológico, antes de entrar hasta loca, te va a durar poco la felicidad, le pone Belén a la furia, porque está feliz, porque claro, pulsaron a Gicha, y esta está contenta, va a lavar todo, vamos a ver si entra Sabrina y se va, de una despertada, Karina, y nosotros muy enojados, porque nunca haces nada, sos muy mala, ¿cómo que nunca hace nada? Quilomboga, igual es verdad no hace nada, yo dije hace un rato que no hace nada, igual Quilomboga por lo menos, que disfruste, ponen, ya en unas horas se desquicia de nuevo, y más o menos esto es lo que está diciendo la gente, y ponen, le ponen a Santiago del Moro, y la producción de la peor versión argentina de Gran Hermano, avalando la violén de género, son un as, el Gran Hermano de España expulsó automáticamente, a una jugadora por amena, de muer a otro participante, lindo si Agostina les mete una denuncia, pena, es que dijo Agostina que cuando salía de la casa, que iba a denunciar a la furia, porque claro, esta puede amena dentro de la casa, pero cuando salga dijo que la iba, amena, dijo que la iba a, ay no puedo decir una palabra, a denunciar, porque era amena, la furia a ella, así que bueno, creo que sí la va a denunciar, y bueno, eso es lo que está pasando, ahora, ese es el tema de furia, ahora, pasemos al siguiente tema, a ver qué hay, bueno, ahora vamos a hablar de el otro caso, pusieron, ah no, esto no lo voy a leer, y, 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 y,